Hemos invitado diferentes colegios, hemos invitado algunas entidades gubernamentales, así como algunas iglesias. Tenemos un aproximado creo de 300 personas participando en esta caminata diciéndoles no a la violencia de género. La Policía Nacional como parte de la sociedad panameña hace diferentes actividades para decirle no a la violencia de género a través de invitarlos a que denuncie la violencia en su casa ya que esta actitud se refleja hacia los niños y se hace un daño a la sociedad. La Policía Nacional interesada en que usted denuncia a tiempo ese tipo de delito hace diferentes actividades como la caminata, volanteo en los centros comerciales, volanteo en la Plaza 5 de Mayo, donde se describe ahí qué hacer ante una violencia de género, una violencia doméstica. Tanto hombres como mujeres, se estilaba de que era la violencia hacia la mujer si el hombre está haciendo tipo de violencia doméstica también debe denunciarlo a tiempo. Bueno, en todo el mes de noviembre se van a hacer diferentes actividades. El día 25 de noviembre vamos a terminar con una gran caminata que es el Día Internacional de la No Violencia de Género. Es primera vez que la policía hace este tipo de marcha mandándole el mensaje a la sociedad de decirle un algo en equipo a la violencia.